hola amigos del vídeo les voy a mostrar cómo ganar 960 dólares en tu cuenta de binas de forma automática y real primero que nada les quiero mostrar mi cuenta de binas no es una captura de pantalla es mi cuenta real y ese es el saldo del momento vale 4500 usd es la plataforma que les voy a compartir hoy es trade company llevamos más de dos meses ganando dinero en esta web es más que confiable trabajar con esta plataforma podéis ver el saldo 960 dólares si la página está en inglés no os preocupáis pinchar con el traductor de google y automáticamente se pone en español para retirar dinero es muy sencillo es automático se cobra en menos de un minuto clicamos en retirar fondos y aquí solicitamos 960 dólares acá seleccionamos el método de pago ya tengo la billetera agregada y agregamos el monto en este apartado que sería 960 dólares y aquí clicamos en el botón de pedido automáticamente este pago de 960 dólares se me va a llegar en mi cuenta de binas fijaros bien estamos a día 27 de agosto actualizándoles y a las 9 47 de la mañana confirmamos en este botón la solicitud ha sido guardada y amigos podéis fijaros acá está en mi cuenta de trade company la fecha 27 de agosto 2024 960 dólares el respectivo código de transacción hay de ese es el comprobante que realmente este pago ha sido enviado en vainas y ahora les voy a mostrar el comprobante antes que nada amigos les quiero mostrar fijaros bien a cada hora lo que me ha estado pagando la plataforma 20 dólares por hora me ha estado pagando la plataforma es brutal esta web de trade company ahora voy a actualizar mi cuenta de binas podéis ver el saldo vamos a aplicar acá en la ruleta actualizando saldo y el saldo ahora mismo tiene que haber llegado el pago efectivamente 5460 así que el pago ha llegado vamos al apartado de historia de transacción aquí lo tenemos y ahora esperamos que se cargue y aquí tenemos el pago de 960 dólares amigos 27 de agosto 2024 comprobado lo vamos a abrir aparece completado se puede ver verdad aquí está actualizando terminado y el código de identificación también les voy a mostrar en el blog 100 para que veáis que realmente paga la plataforma si pinchamos acá nos va a abrir el blog 100 donde no es posible falsear no es posible mostrar que sea un pago real si realmente el pago no está en blog 100 así que podéis ver acá está el comprobante el código ed y 960 dólares efectivamente me ha enviado a la plataforma de trade company por eso le quiero recomendar una vez más nos vamos a la página principal aquí está la plataforma de trade company si me preguntáis cuánto tiempo lleva pagando pues lleva 52 días o sea casi dos meses pagando desde el día 6 de julio 2024 vale la pena la plataforma aquí tenemos su soporte de telegram si tienes cualquier duda se puede contactar directamente con los dueños de la compañía y también con mi contacto que tenéis en la descripción del vídeo esos son los métodos de pago bitcoin etéreo litecoin tether usdt trx tron y demás lo más interesante amigos son los planes de inversiones de trade company me parece muy bueno porque nos paga hasta 10 por ciento por hora de nuestras inversiones y les voy a recomendar este plan yo voy a invertir nuevamente 200 dólares en este plan me gusta trabajar con este plan porque nos paga 480 por ciento que quiere decir si inviertes 200 dólares en este plan de 10 por ciento recibe 960 y si me va a preguntar realmente es real realmente paga la plataforma pues bien amigos eso lo que nos paga por depositar 200 dólares 20 dólares por hora 960 dólares en un periodo de 48 horas aquí pone verdad voy a mostrarles mira bien mira acá está 48 horas también puedes trabajar con menos se puede depositar desde un mínimo de 10 dólares ok se puede depositar 10 dólares y vas a ganar 216 por ciento el plan básico aquí aparece 3 por ciento por hora depositando 10 dólares si quieres probar vas a ganar 30 céntimos por hora y aquí vas a ganar 21 dólares de retorno vale en dos días en este caso será tres días 72 horas luego tenemos el plan avanzado 4 por ciento por hora depositando más de 50 dólares si deposita 50 dólares fijaros bien está muy bien 4 por ciento por hora vas a ganar un retorno del 288 por ciento depositando 50 gana 144 aquí podéis ver en tres días el plan profesional gana 5 por ciento por hora cambiamos profesional 5 por ciento por hora por un depósito de 100 dólares si depositas 100 amigos vas a ganar 5 dólares por hora y 360 dólares en tres días en 10 horas recupera tu capital si depositas más aquí podéis ver verdad mira el plan experto mínimo de depósito 200 dólares ok 200 dólares inversión en este plan vas a ganar 22 horas por hora en 10 horas recupera toda tu inversión en un día vas a ganar 400 por ciento o sea en dos días aquí aparece mira aquí está el plan 480 por ciento ya lo que generado y les estoy compartiendo para que veas que vale la pena si llevamos dos meses haciendo lo mismo generando y cobrando yo invierto 200 porque obviamente no voy a invertir todo lo que gano hay que retirar y también hay que invertir y trabajar con el capital no pues bien amigos les voy a mostrar cómo hacer la inversión pues aquí en la página principal tienen un plan de afiliados pues si os interesa para hacer un depósito le das clic en el botón de puesto en este apartado pinchando acá seleccionamos el tipo de plan si vas a invertir 10 dólares el primer plan si deposita 50 el segundo el tercer plan se deposita más de 100 y el cuarto plan más de 10 por ciento para el plan experto si deposita más de 200 dólares vamos a seleccionar este plan 10 por ciento por hora por 48 horas ok en este caso seleccionamos el tipo de monedas usd trs 20 y voy a poner 200 dólares otra vez ok 200 pinchamos en gastar ya que amigos que tenemos que hacer copiar a esta billetera lo pinchamos en copiar esta billetera y les va a mostrar pues le damos aquí en copiar perfecto entramos en vinos voy a pinchar acá en retirar de acuerdo vamos a caer mi cuenta lo voy a hacer paso a paso para que no tengas ninguna duda vale entramos en vinos vamos a aplicar en retirar y ahora vamos a poner acá la dirección de la plataforma trade company le pegamos en este apartado seleccionamos el tipo de red que en este caso es la red de tron y ahora voy a estar enviando lo que son 200 dólares binas me quita una comisión de dos dólares así que voy a poner 202 dólares que me van a llegar íntegros 200 dólares acá podéis de verdad mira vamos a pinchar en solicitar voy a poner mis credenciales perfecto amigos acabo de enviar 202 es la plataforma de trade company una vez que enviamos el depósito le damos clic en aceptar y ahora les voy a mostrar en el historial de retiro porque a muchas personas que lo dudan que dirán yo creo que lo está mostrando una captura de pantalla que eso no es real nos vamos a que realmente le estoy enviando 200 dólares le doy clic en retirar y aquí tenemos en el historial mira la fecha de hoy me aparece 27 de agosto se puede ver no 27 de agosto y aquí está el envío de 200 dólares tenemos que copiar este código de identificación ok mira podéis ver acá identificación de transferencia le damos clic en copiar qué sucede si no tienes saldo en binas que debe de hacer pues le das clic en depositar seleccionas tarjeta visa y mastercard y en este apartado acá en mi caso yo utilizo euros pero si tienes tarjeta selecciona la tarjeta de débito o de crédito pinchas en este apartado y listo le das acá y pones el importe más de 15 dólares se puede depositar pone los 200 dólares 205 por ejemplo y nada le pinchas en continuar y automáticamente vas a obtener el depósito en tu cuenta de binas y así lo podrás enviar a trade company como les decía tenemos que pegar el código de identificación en este apartado de acuerdo el código de identificación ya les he mostrado voy a volver a mostrarles para que no tengáis duda y aquí están los 200 copiamos este código y aquí amigos pinchamos en este apartado este código de identificación y le damos clic en guardar y automáticamente nos activa la inversión de 200 dólares perfecto aquí ya aparecen los depósitos activos 200 dólares activos también lo podemos ver en este apartado si nos vamos acá en depósitos lista de depósitos vale en el menú de trade company lista de depósitos aquí podemos ver los 200 dólares activos que he realizado en este momento y esto me va a generar por hora 20 dólares lo mismo que estaba ganando anteriormente si nos vamos acá a historia aquí se puede ver mira mi último depósito todo registrado perfectamente amigos último retiro último depósito mira todo perfecto vale así que les recomiendo trade company la plataforma que está pagando y la más rentable del momento saludos amigos regístrate en trade company y empezó a ganar dinero eso es todo por hoy y hasta la próxima chao chao